Este documento poco legible que se empezó a replicar por correos electrónicos y desde redes sociales contiene un aproximado de 40 nombres de supuestos candidatos a ser desvinculados del hospital Manuel Ignacio Monteros de Líez Loja. El director administrativo de la Casa de Salud, Daniel González, asegura que no es real. Es un documento que quiero rechazarlo de manera categórica y yo me he reunido con los funcionarios que están en este posible listado para negarles absolutamente, o sea, no hay ninguna disposición de autoridades de planta central. Argumenta que muchas personas ni siquiera laboran ya en el hospital por desvinculación e incluso por jubilación. Incluso en base a las políticas del Consejo Directivo de Líez, que es la resolución 581, que es la que está vigente para este año, se establece efectivamente políticas en virtud de renovación de contratos, de que toda la gente tiene vigente su contrato hasta el 31 de diciembre de este año, todas las personas que tienen nombramiento provisional y nombramiento definitivo, pues están sin ningún tipo de inconveniente. Se ha dado la tranquilidad necesaria, asegura, para que todo siga funcionando con normalidad. Lo que sí he pedido este informe y yo estoy también remitiendo a la Fiscalía para que se pueda averiguar, investigar frente a este tipo de cuestiones. Desmiente la insinuación de que desde su despacho se haya iniciado un proceso de hostigamiento en contra de funcionarios y ha salido solo una persona porque renunció, y han salido ocho personas porque se han jubilado. No ha sido sacada ninguna otra persona, entonces en ese sentido no creo que hay ningún tipo de razón. Ahora, yo no tengo la potestad administrativa para desvincular a personal. Toda la facultad de autoridad nominadora y de sacar personal la mantiene la Dirección Nacional de Servicios Corporativos. Para Mundo Visión, Hilber Jaramillo. ¡Suscríbete al canal!